Y continuamos con más de Buenos Días en Latino desde los estudios de Orlando. Tenemos una grata visita a Alexander Rivera y Bélice Santiago, un actor de primera, director, igual una escritora, actriz de La Gran Alondra. Se repite lo bueno por MiraTV, bienvenidos. Gracias. Se repite esa historia. Todos los fines de semana a las 5 de la tarde tenemos una cita con La Gran Alondra y Bélice. Ay sí, primeramente muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente aquí en mi casa en MiraTV. Súper contenta con esta nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes repitiendo lo que es La Gran Alondra. Súper emocionada. Fue un éxito el año pasado, galardonada con los premios Paoli, mejor producción del año. Y claro, aquí por MiraTV. Alexander, ¿cuántos capítulos cuenta La Gran Alondra? Bueno, La Gran Alondra tiene 16 capítulos. 16 episodios donde tú interpretas a Manuel. Manuel es un personaje obsesionado con Alondra, rebelde, se vuelve rebelde, que pronto lo van a ver. Y él no es malo, pero creo que por la obsesión, creo que se vuelve rebelde. Y Bélice, es una serie basada en 20 años, desde la década, o comenzando desde el 75 hasta el 95. ¿Por qué te inspiraste en La Gran Alondra? Estuve haciendo varios researches de lo que era historia, tenemos todo el hábitat natural y estaba súper contenta de poder hacer algo diferente con el hábitat de lo que es aquí en Poensián, aquí en Similio Orlando. Me inspiraron los campos de aquí de Florida, me inspiraron. ¿Y cómo hiciste para repartir tanta responsabilidad? Escribir, actuar e incluso dirigir con Alexander. ¿Cómo hacen para dividirse esas tareas? ¡Wow! Fue algo súper difícil, fue una producción de bajo presupuesto, pero tengo un gran equipo de trabajo conmigo, Alexander, mi mano derecha, y lo manejamos ahí, ¿verdad? Se tomó su tiempo, se tomó su tiempo, pero lo logramos. Y ahora vienen nuevos retos. Estamos ya frente a nuevos retos. Ya lo saben, a las 5 de la tarde, los días domingo, La Gran Alondra. ¿Pasamos una página? ¿Qué traen? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que están en estos momentos cursando ustedes? Bueno, la movie que vamos a sacar ahora próximamente se llama Mundo de Loba, inspirado en hechos reales de Quique Camarena y Caro Quintero. Mundo de Loba. ¿Qué nos trae esta película? Mundo de Loba. A ver, Alexander, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es lo que involucra? Esto es persecución, ya por la vida de los personajes que me están diciendo, es algo bastante fuerte. Sí, he inspirado en hechos reales y, ¿qué te puedo decir? Hay mucha persecución. Es de todo, hay de todo un poco. ¿Es acción? ¿Es de acción? Sí, hay acción, drama. Tiene de todo un poquito. Está bastante variado. ¿Quiénes son los protagonistas en esta película? Bueno, los protagonistas vienen siendo el papel que ella hace, que es de Natasha, el papel que yo hago, que es de Pete Marchena, que son detectives. Y los antagonistas, por supuesto, que vienen siendo los malos, que es Caro Quintero y Marcos Quintero. Pero hay un grupo bastante significativo de mujeres. Sí, son seis mujeres. Son seis mujeres que trabajan para la DEA y tenemos grandes actores locales aquí con todos nosotros. Eso es algo bien diferente. ¿Y cuándo vamos a poder disfrutar de esta película? Bueno, estamos en grabaciones. Bueno, empezamos las grabaciones ya para septiembre, si Dios quiere. Y esperamos tirarla para finales de año o, si no, para principios del año que viene. Entonces, ese es el proyecto que tiene en estos momentos. Y Mira TV tiene que estar presente para cuando esté listo ya el film. Claro que sí. Claro que sí. Siempre Mira TV apoyándonos. Le deseamos lo mejor. Bienvenidos a su casa. Ay, gracias. Y que de nuevo La Gran Alondra, que es el proyecto que se está repitiendo todos los fines de semana a las cinco, tenga ese éxito rotundo que ha venido teniendo desde su nacimiento. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Alexander Rivera. Tuvimos también a Ibelice Santiago. Ellos protagonistas de La Gran Alondra por acá por Mira TV. Los fines de semana a los cinco de la cita, los días domingo a las cinco de la tarde. Ya lo saben. Continuamos con más de Buenos Días Latino y de nuevo el pase a Tampa.